...que seguramente estuviste pensando y repensando... No, 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 no la pensé, porque yo soy muy espontáneo. ¿Tu primera vez? Bueno, la primera vez fue... Tendría yo 14 años, iba al colegio Otto Krauss, al Jean Paseo Colón. Sí, claro. Bueno, y entonces había... Viste siempre, esas barritas chicas que se hacen, y viene uno y me dice que vivían la boca, me dice... Hoy me dice, mi hermano, dice, trae una minita, ¿no querés venir? Y yo, para sacar patente, dijo, bueno. Era la primera vez que yo iba a la boca. Hacía un calor espantoso. Abre una puerta, la niñita era como un dibujo de botero. Pero, sí, las piernas eran dos palos borrachos. Pero no la careta de las boteros, viste, que son como gorditas inocentes, no una cara de yegua. Raya al medio, el pelo tirado para acá y dos argollas acá. Con un calor. Y me dijo así, auténtico. Yo era, siempre fui peticito. Tenía 14 años, cara muy de nene tenía. Y dice, pasa, pendejo. Dice, ¿no querés verle la cara a Dios? Mira, sacó la sábana, separó las columnas de Jerico. Te volviste ateo. ¿Ateo? No ateo, no ateo. Dije, si esta es la cara de Dios. Digo, nunca me volviste. Mira, era, era, yo no sé si es la visión de Chico. Era como una paella. Era una paella. Había garbanzos, berberechos, mejillones, festones. Unos festones bárbaros. Era para pasar esas cintas así. Era como una empanada gallega reventada. Era como una empanada gallega reventada.